Y hacerte sentir toda mi vida Ay, ay, ay Te voy a llamar, ¿sí? A ver qué va a decir la ola Oh, cheque Todo chucuando Esta camisa me ha hecho un tujo Pero ni modo Yo le voy a contar las cosas de donde vengo Y por qué lo disfruté Me da gran pena ir Yo antes a ella le decía Que también nos va a pasear en la moto Y ahora Está la moto, bendito Pero así ella me ama Y me va a aceptar Pues sí, y me va a amar también Pero fue unos pesitos Unos pesitos Ella es más de mil pesos, Juan Y eso son unos pesitos más para usted Eso es unos pesitos Irresentido ¿Y sabe qué es lo que más me duele? Que usted me vio que yo estaba escondiendo el piso Y me lo fue a bombear Pero Igual a mí el piso no me quedó Aquella se fue y me llevó el piso también Me llevó el piso Como el nombre de la empresa no puede quedar en el suelo Me lo vivió por vos Y a usted por vos, me lo vivía yo Yo no sé qué hace ahí usted Yo le dije que si pagarme el dinero quería que me pagara yéndote yéndote Esa es lo que fue Ajá sí ¡Purele, Estuardo! ¡Purele! ¡Apúrele! ¡Pços teaching! que nadie un ratito para que llegue lavado levanten mi niño se volvió la lavada que la boca lo estira apurve que le va a mojar el saco el saco de ropa también no se vaya a caer mi niño venía a secarlo y como le va a hacer esto a la bicha la bicha esta esperando lo esta esperando traeme la camisa si la bicha lo quiere tal como es usted bueno es así va por eso si ella me llama si ella me llama asi me va a sentar y ademas pues no ve si ella lo esta y otra cosa tambien ya no ando tan ruco no se baño si aqui esta ya no ando tan ruco no se baño usted digale mi amor ya habia dejado este guacal en el rio y que crees me toco meterme a la posa a sacarte pues si jajaja le digo asi jajaja 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 yo asi voy a ir si jajaja pero se le van a mojar esas zapatillas yo asi voy a ir jajaja 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 le vamos a dar le vamos a organizar un otro solo cuando usted se me va a ayudar solo porque es como chera mire ahi ten ahi ten es que yo ando frio yo no me quiero mire a usted a usted le voy a mire no me les agradezco en serio quédese con el no 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 porque tambien hay que hacer a ti nosotros le vamos a hacer cuando nosotros le hagamos sal te sale me avisan si si no le chiflamos jamas de la vida vaya a salir hola 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 que es si le las no mas le vamos a dar una sola espere no le tape no le tape el otro todavía pues uy bicho le tape celorita sorpresa ay no mira venga que pasa con los olores ya hombre solo porque somos cheras ay lo siento que venía tapando los ojos solo porque somos amigos tuyos somos tus cuatas tus colegas que digo colegas seradas ese bicho no te va a conocer y asi como viene el de irreconocible no bicho pero a mi me da pena bicho a mi me da pena porque yo digo a nosotros tambien a nosotros nos da pena a nosotros nos da pena a nosotros nos da pena tambien preguntar a nosotros nos da vergüenza ya que estamos ya tocamos el tema de la pena y todo eso si asi que nosotros te estamos echando la mano para que vos para que vos para que vos te sientas acuerdes que ella lo mete si si nosotros con gran pena pero nosotros quisimos decirte si tienes algo por ahi como vas a acordarte que en la tienda le va bien a uno pues si tienes algo vos ya tal vez ya entendiste o no ya se que me esta nadando hacer lo mas fácil la petición si uno sentadito ya ve pa y que quieren a cambio en eso que no dices que ya entendiste por eso pero que me van a dar ustedes a cambio como 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 el como la 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 no el lo la 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 y la tienda ha producido bueno miren esto es lo único que tengo por el momento no se si lo... ah después lo da a los demás no solo esto le voy a dar ahí la vista cada uno solo esto tengo así está bien hijo, así comienza porque acuerde que comenzar de cero esto es algo a tener nada esto es algo gracias Olga ay lo disculpaste no no se preocupe yo se como son ustedes yo siento pena pero como si uno no se rebuca o alguno robar no se puede tu chica no estas emocionado si lo estoy pero tengo miedo ¿tienes miedo? ¿tienes miedo? ¿tienes miedo? y es más no te va a reconocer si yo no lo voy a robar Juan eres Juan oh Juan ya pues no me puedo más nervioso por favor ah y mira a propósito vayaste a la... tengo caos gracias gracias si lo estaba buscando a él va entonces si vos querés pues nosotros ahorita lo tenemos a él allá que solo... solo un silbito que me chiflo que me chiflo porque puede aparecer y la impresión pues... escuche que se encendí pero bien ustedes ahí mismo ay con esta bicha cuerda jajaja no pues si quieres... eso si lo entendimos porque ahí es rápido ahí es rápido ahí como no se le peen la cara entonces si vos nos permitís pues te hacemos la mera mera sorpresa ahí hijo te damos la mera sorpresa si porque obviamente que eso no me salió a ti como te dije ahí hasta la silla ahí hasta la silla entonces tu que tu que tu aquí lea corazón aquí lea esta bicha no pues ya hombre si van a hacer las cosas malas ya yo estoy con los nervios que entonces este Juancito lleve a la cipota a sentarse por favor y ya vamos a continuar con la sorpresa aquí hay pez ahí hay pez y hasta aquí va a traer la silla y no le hagan eso cuando escartito llegue allí cuando él llegue aquí siéntate por favor hija de mi alma espere 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 déjese déjese la mano para que ella arrolle anda a él tápele los ojos y juan yo voy a pegarle el silbido juan chiflo yo juan chiflo yo no veas si no porque como la va a ver ver ahí toda a ver si con la mano no hay mano con la mano con la mano y de veras pues bicho no me va a gastar haciendo jarana juan le chiflo yo dele juan vos a la una como era el chiflido a la una a la dos y a la seguro que ese chiflido ve dios dichos ustedes quizás mentiras me están dando a la una a la dos y a la tres no no hay tengale hay tengala hay tengala que existe hombre chifoso picho piño hijico como el chiflido la corbata es picho no lo vas a conocer picho como maravillosa no lo salte no lo suelte pase para acá en frente pase para acá en frente ahí suelta a la una a las dos a la una a las dos y a las tres holga mi amor holga 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 mi amor holga 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 como estas bien 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 y porque viene asi? no porque no te dijeron mi amor ven que extrañado esta sorpresa ha sido un amor de la vida viene mucho cuidado sorpresa te vamos a dar el saco mire mire viene chunquito chunquito bien pero mire donde estan? para para allá quiten el pecho y este pecho asi poco a poco vamos a ir reuniendo lo vamos a ir gastando porque me sacado uno tambien pero esa personita hasta sumo al lodo y vio la holga como estaba con un tacón la acabamos de ver alla este ay que darme yo enseño a tu tiempo de verlo a la una a las dos a las tres ay mi amor ay tu amor ella no esperaba ver aquel pipazo y aquella porca pero lo que dice ese pobre viene en la pura larga en la pura parte pero de todos modos que sean felices yo voy a ir a disfrutar mis 20 pesos y yo? voy a ir a emendar unos poquitos todo el dinero que perdido y a mi no me va a dar pues no te dijeran vaya a ver ha te estado extrañando anda mojado no anda mojado no anda mojado mi amor es que lo que pasa es que me caí en la parte de la quebra esa no va bien de rillo me caí pero venite mi amor espérese pues tranquilo miren siéntese mi amor siéntese mi amor pero siéntese pero para que quieres que me sienta yo tengo ganas de verte mi amor venite mi amor dame un abrazo por favor no ahi siéntese mi amor y no decían que tu tenias ganas de verme que te estabas muriendo por mi que gritabas mi nombre que paso mi amor yo aqui estoy ya hombre ay siéntese que mire como anda de mojado que no la mojada a mi tambien entiendes si si mi amor y el carro usted? el carro? si? si lo que pasa es que el carro en san salvador nos dejaron como allá dejan a todos los inmigrantes todas las personas que vienen deportados allá dejan y de allá asi que no decían que venia bueno a mi me lo ha dicho me dijeron que venia bien vestida que con una cabeza hasta con pulchis y que con zapatos no yo esto trai todo chupo venia y estos zapatos no los trai yo no traigo picos ve por que? no no es que los picos si me hayan contado pero si pero de que carro estas hablando? de su carro de su trufon de su ah de del carro pero no era carro si fue moto la que vendi para irme recordas de la moto? si si esa fue la que vendi para irme para los estados si pero como me deportaron ya no tengo ni la moto pero no te preocupes osea vamos a caminar a caminar a caminar si? como le dije yo tengo tiempo y dejame pedirte disculpas por que la ultima vez que nos vimos no fue la la mejor manera de hacerlo y y creemelo por eso no podía estar pero desde que desde que encontré a los hipoteos me dijeron que que vos estabas super enamorada de mi me volvieron las esperanzas tranquilo yo que me bueno si yo que me acuerde nosotros no osea no somos nada y? pero si mi mamas porque me dijeron que tu estabas preguntando por mi creo que lo sabes y estabas hasta llorando por mi yo no yo no estaba llorando por usted no era cierto entonces discúlpame discúlpame pero no no fue así y entonces? que le que le una vez o lo freio me esta agarrando pero no preguntaste por mi si pregunté por usted porque los bichos me habían dicho pero pero entonces si preguntaste por mi llorabas porque me extrañabas él no sabe que me voy a poner tres largos para para que se agrope mi amor y por qué porque traía carros carros y anantes me alcanzó para traer para venirme en el bus donde mi hermanito es? del maestro del maestro sí si si usted ya va a pasar un café y está camisa y está camisando los de mi hermanito es? si 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 pero no hicieron bastante quiero ver No, no, es que si el más grande como come bastante y como a tiempo, es que usted... Ay, ya voy a calentar el café, entonces, ¿por qué? ¿De veras qué sé decir? Es que allí me deslicé y me mojé todo y... No, no, ¿se nos agolpeó? No, de la parte de acá sí, pero en esta parte de acá no, pero... Y mira, por cierto... ¿Sí? No sé qué es lo que ha pasado durante todo este tiempo que no he estado yo, pero... Ajá. Te voy a contar ahora porque en verdad, o sea, siento las ganas de decírtelo. Ajá. Imagínate, parece que encontré a tu mami, y yo llegué a un día y ahí la abracé, y llegó Carmelo y se la llevó rápido y le dijo, mi amor, vámonos. Imagínate, en una de esas le encuentras a Dargo, imagínate. Y me vea a mí, y lo peor que me hubiera visto a mí, me hubiera visto a mí, iba a decir que yo lo ando sonsacando. Ah, sí, a ver qué pasó allí entonces. ¿Está tu mamá? ¿Está voy a ir a saludar? No, por allá anda, no, no, si tú la encontraste no ha venido. Como dijo, que estaba saliendo. ¿Y Darwin? ¿Y Darwin? Seguro que por allá. Sí, como él solo trabajando, Paco. Tienes que cuidarte a vos y a los niños, a los mismos, más que todos. Sí. Sí, así es. Y mira, ¿cómo vas a la escuela? ¿Qué sigue viviendo tu papá? Sí. Sí. Sí.